La Prensa.mx presenta El estado nominal de entre 18 y 29 años Estamos hablando que es El 27.43% del estado La mayoría del estado De la población El estado es el 45% Estamos hablando de ciudadanos De entre 30 y 49 años Y como pueden ver El 27% son ciudadanos De entre 50 y más años Algunos datos para la zona Pueden ver El número de ciudadanos Que tenemos en el estado Por municipios, en el caso de Reynosa Teogravo, Camargo, Guerrero, Diazogaz, Mier, Miguel Alemán Como pueden ver, en su mayoría Casi todos El número mayor son Más hombres En algunos casos son más mujeres Dependiendo de la ciudad Ya no es una constante De que siempre tienen que ver Más varones que varones En algunos municipios Hay más varones que varones En el estado de Tamaulipas Vamos a tener Tenemos 1.810 secciones De las cuales 3.657 de estas secciones Están en zonas urbanas 797 secciones Están en zonas rurales Vamos a instalar Aproximadamente 4.400 casillas De las cuales 1.810 son básicas Como pueden ver Habrá una cantidad De casillas Contiguas Hay 14 casillas Especiales Que como ustedes bien saben Estas casillas Se ubican Principalmente En las centrales De autobuses Para que todos aquellos Ciudadanos Se ubican Se ubican Para facilitar el acceso En ciudades O en zonas Donde sea Geográficamente difícil Acceder Rurales Lo tenemos En el caso De Reynosa Número De las 279 secciones Con que cuenta La En el municipio 726 secciones Están en zonas urbanas Y 34 en zonas rurales Y 34 en zonas rurales Y 34 en zonas rurales Y 35 en zonas rurales Y 35 en zonas rurales